¿Dónde está la señorita Vania? Vania, venga por acá un ratito, por favor. Venga por acá. Señorita Vania, sabemos de su entrega con su equipo, pero he tomado una decisión y se la comunico en este momento. Usted pasa al equipo rojo. ¿Algo que decir, Vania? A ver. Jefe, quedan dos mujeres que compiten en mi equipo y se lleva a una de ellas. Señor, nadie le pidió su palabra. Para equiparar los equipos, la señorita China pasa al equipo verde. Oh, parece que a alguno de su equipo sí le da mucha alegría y el equipo verde parece que no lo toma de la mejor manera tampoco. Bueno, la China se ha superado muchísimo en las últimas fechas china. Colóquese la camiseta del equipo verde y mi querida Vania, usted se coloca la camiseta. ¿Algo decir, Vania? Porque no estoy muy contenta. Jefe, por favor, se lo pido. No me pase al rojo. Por favor, entré al equipo verde y voy a seguir luchando por el equipo verde. Por favor, no me pase al equipo verde. Reciba lo que le toca, señor. Muy bien. Mi querida Vania, colóquese, por favor, la camiseta del... Jefe, aparte del rojo, no me cae. No combina conmigo, mire, no combina. Le queda bonito. No. Bueno, tiene dos opciones. O se coloca la camiseta roja o se coloca su polo de diario y se va, pues, a su casa, no sé. Porque no hay otra opción. ¿Chinita? ¿China? ¿Qué pasa, China? Uy, empezamos con los problemas. A ver, a ver, un ratito. Chinada, por acá. ¿Qué pasa, Chinita? No, nada. Solo que... Yo entré al rojo y de verdad yo entré sin jugar nada. Y aunque ustedes no crean, mi equipo me apoyó un montón a que yo progrese, supere las sentencias y siga acá. Ya voy más de cinco meses y me siento muy bien con mi equipo. Quiero mucho al rojo. Creo que he mejorado un montón por este equipo. El verde es un muy buen equipo, es un equipo muy fuerte. Señorita, en combate hay que estar preparado para todo. Ahora, ya ha pasado antes que integrantes del equipo rojo se van al verde. El corazón sigue siendo rojo. Simplemente te toca competir esta vez por un equipo que tiene una camiseta distinta. Nada más y creo que el esfuerzo que has venido dando en tu equipo rojo lo puedes dar ahora y lo tienes que dar ahora en el equipo verde. No, yo sé. El equipo verde es un muy buen equipo. Solo que mi equipo es el rojo y me da mucha pena. Bueno, tranquila, chinita. Así son las cosas. Así es la vida. Colóquese su camiseta verde. Mi querida Bania, colóquese la camiseta roja. Y cada uno, por favor, vaya a su nuevo equipo. Sabemos que es complicado, pero es una decisión que el jefe ha tomado. Aún hay más, señor Juller. Ah, queda más. Por supuesto. A ver, díganos, jefe, por favor. Por favor, acomódense. Chicas, por favor, vaya cada uno a su nuevo equipo y escuchemos el siguiente comunicado que tiene que dar el jefe. Chicas, colóquense de verdad la camiseta. Integrantes del equipo, capitanes, ayuden a colocarles la camiseta. Ahora mismo me dirijo a una persona que día a día ha sabido ganarse un lugar en combate, por su esfuerzo, por su lucha. Una persona que a pesar de los insabores ha sabido comportarse a la altura de la situación y nunca ha perdido el espíritu de combatiente. Este comunicado, para alegría de muchos fanáticos y para tristeza de otros, desde este momento, pasa a formar parte del equipo verde, la señorita Diana Sánchez. Diana Sánchez pasa entonces a formar parte nuevamente del equipo verde, cosa que quería desde el inicio. A ella la cambiaron, hacía bastante tiempo y ella estuvo luchando bastante para cambiarse. A ella, que parece que no está muy, este... A ver, Dianita, venga por acá, por favor. ¿Qué opinas de este comunicado del jefe, este cambio? Eh, jefe, en realidad, gracias porque siento que me respondió algo que le pedí hace mucho tiempo. En realidad, siento mucha pena porque me siento también muy bien ya con todo desde el rojo y ellos son mis patas ahora. Hoy ya no ha venido Paloma, pero mañana me voy a morir. Disculpe, pero no lo hice por usted, señorita. Que quede claro, son decisiones mías. No le dije que al jefe no ha tomado vacaciones. Gracias, muy bien, gracias, jefe. Eh, Cristian, algún comentario, algo que decir. Te veo bastante ofuscado, mi querido Cristian. Solo decirle a la China que tranquila. Tranquila que todo, todo, todo pasa por algo, pero yo le doy una promesa ahorita. Y te la voy a cumplir, no te preocupes. Y no llores, yo sé, es doloroso y ya está, ¿no? Ya está. Muy bien. Tranquilo, cliente. Esa es la postura de un capitán, hay que saber asumir, señor. Exacto, Mario. China. Chinita, aparte, míralo del lado bueno. Vas a empezar a ganar. Siempre sarcástico. Mario Hart. ¿Algo más que decir, jefe? Por ahora no, señor, ya vienen más sorpresas. Muy bien, entonces, Conan, nosotros creo que nos tenemos que ir volando, o no, a una pequeña pausa. Y venimos con más, no, pero antes tengo que decir que con claro participa en el juego del millón del 23 de julio del 2012 al 20 de febrero del 2013. Compra un celular claro. Mira qué bonito. Muy bien.